Ya inició el acompañamiento internacional en las auditorías para las venideras elecciones de gobernadores previstas para el 15 de octubre. En el convenio firmado entre el Consejo Nacional Electoral Venezolano y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, SELA, los partidos políticos que participan en la contienda electoral han aceptado la legalidad de todos los procesos auditados. Lo más importante es la participación de todos los partidos políticos que compiten en esta línea electoral. Y como ha sucedido en otros procesos, ya ahora también nos están diciendo que participan en las auditorías, firman las actas de constatación de que cada uno de los procesos que se están auditando cumplen a cabalidad con cada una de sus fases. Es decir, que están satisfechos todos los actores políticos representados por los partidos de cómo se están organizando las elecciones que se darán el 15 de octubre. Sobre el proceso de sustitución de candidatos del tarjetón electoral, Moscoso destacó que una vez vencido el plazo no habrá oportunidades de realizar la modificación. Tenemos entendido que existía un plazo en el cual se lo podían hacer. Si ese plazo ya se vence, pues ha pasado la oportunidad para poder hacer esa sustitución. Y ese ya es un aspecto estrictamente de calendarios que consta en el calendario electoral que cumple su proceso y que ya va a ser parte del calendario electoral y de la legislación electoral y de los reglamentos que tiene para la elección. Moscoso señaló que durante la realización de las auditorías se han reunido con los delegados de las organizaciones con fines políticos para corroborar la transparencia del proceso.